Que me pudiera llegar a unir con la familia Olmos, también hay un sentido familiar muy peculiar que nos une desde hace muchísimos años. Me permití escribir algo, porque creo que luego nos pasa que decimos a la hora lo que me nazca, pero es mejor organizar a veces las ideas. Muchas gracias. 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 Soñábamos. Soñábamos. Soñábamos nuestros proyectos teatrales. Era curioso, pero primero eran sueños. Los dibujábamos en nuestras mentes, nos ilusionábamos, veíamos todo el andamiaje de nuestras ilusiones, después leíamos e íbamos a la realidad, a la creación, al triunfo o al fracaso. Carlos Olmos tenía una fina percepción musical, a él le correspondía entre otras cosas musicalizar las obras y siempre acertó excelentemente. Su demostración fue la musicalización que hizo de la obra La Guerra de las Bordas, importante para volver a ganar por segunda ocasión el concurso regional de la Zona Sur convocado por el INBA, obra que nos envió a la Ciudad de México. Con esta puesta en escena nos otorgaron el Premio Nacional de Teatro Javier Villorrutia. Fue una década de estudio, trabajo y entrega. Carlos siempre andaba tras las obras que nos convenía montar. La fundación de nuestro grupo independiente debutantes 15 fue la culminación de nuestros anhelos y Carlos Olmos fue vital en la formación del grupo, como lo fue también mi amigo y hermano Eliezer Chely Solís. Fue en la casa de Eliezer donde nació el nombre. Con Carlos, Eliezer, Romeo, Omar Bordillo, Federico Serrano, Socorro Cancino, Cristina Munch y otros compañeros, nos revisaban, nos entregamos en el famoso, nos encontrábamos en el famoso restaurante Mariel, del señor Marroquín, el Marrito. En una obligación eran después los ensayos, ir al cenar al famoso restaurante. Cuánta camaradería, cuánta alegría, cuánta juventud creadora, bellos momentos inolvidables de nuestras vidas, lejanos del dolor que hoy nos embarga el alma. Supe cuando Carlos se fue a México, cuando llegó a la casa de Hugo Arguelles y vivió en un cuartito de azotea todas las peripecias que pasó para afrontar sus metas. Fue fuertemente cuestionado. Nos comunicábamos telefónicamente. Supe cuando escribió su primera radionovela, San Miguel de las Espinas. Y cuando concursó, perdón, cuando con Azopo le patrocinó y comenzó a difundirse por fin, le iban a hacer el primer montaje de una de sus obras, Juegos Fatos, con las primeras actrices María Douglas y Virginia Manzano, dirigidas por el maestro Javier Rojas y después el éxito de la representación. Donde la crítica especializada lo ubicaba ya como una gran promesa y realidad de la dramaturgia mexicana. Compartí con él sus grandes triunfos en la televisión. Podría pasarme un buen tiempo hablando de tantas anécdotas que vivimos juntos, pero el tiempo aprende. Carlos Olmos fue siempre el fundario de las mejores causas de nuestro pueblo. Sus declaraciones públicas fueron siempre a favor de los pobres, de los marginados. Fue un ser humano noble, leal, honrado. El hijo, amantísimo de sus padres y de toda su familia. Es el ejemplo de superación intelectual. Debe servir a las nuevas generaciones que se dediquen al trabajo teatralico. El mejor homenaje que le podemos hacer es hacer mucho teatro. Y para que a través de este se eleve la cultura del pueblo. Eso hizo y quiso Carlos Olmos. Gracias.